El pasado 2 de junio el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México inició y anunció que iba a iniciar la demolición de pisos irregulares en 32 edificios que no se apegaron a las normas de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Hoy, por sorpresa, tienen que hacerlo por sorpresa, ocurrió otra demolición en la delegación Álvaro Obregón, que llevó... esta es una obra que durante nueve meses se hizo en la ilegalidad, a pesar de que ya había sido clausurada. Ahí estuvo Paco Santana. Este cuarto piso se construyó de manera irregular en un edificio de la calle Fondojito en la colonia Miguel Hidalgo de la delegación Álvaro Obregón. Se detectó que tenían un piso excedente, va a quedar clausurada por completa porque todo indica que la zona es habitacional, con comercio en planta baja y por lo que se detecta y lo que se ve, todos los pisos son oficinas, razón por la cual no creo que este edificio pueda volver a operar. Estas irregularidades fueron detectadas desde el 14 de septiembre de 2016. Un día después, la construcción fue clausurada en obra negra. Los dueños decidieron operar de manera clandestina, por lo que derribaron un par de muros colindantes para suministrar materiales y permitir la entrada de 40 albañiles. Hoy, 26 de ellos fueron remitidos ante la autoridad por violar el estado de clausura. Nos decían que entrábamos a trabajar normal, que estaba arreglado el problema. Entrábamos a las 8 y salíamos a las 6 de la tarde. Para ellos no es una falta grave, entonces cuidaremos también sus derechos porque han sido engañados y obligados también a hacer una cosa ilegal. Tras nueve meses de obra clandestina, la construcción estaba casi terminada. Ahora, este cuarto piso será demolido por la Secretaría de Obras. Los 7 millones de pesos que costará deberán ser pagados por los propietarios, además de una multa aproximada de 110 mil pesos. Pues qué bien, ojalá después de estos 32 edificios que van a ser demolidos, algunos solamente en parte por no haber respetado los permisos que tienen, pues ojalá los haga pensar a las constructoras y ya no, pues en el fondo desafíen a la autoridad de la Ciudad de México diciendo, bueno, me clausuraron, pero ya cuando vean el cuarto piso no van a poder hacer nada, pues los están tirando.